¿Quién tiene el 27? ¿Qué desea? Venga, que le muestro. No, muéstrame acá, no me haga caminar, dale. No puedo, venga, por favor. ¿Dónde lo sacan esto misterioso, che? ¿Qué querés? ¡Negro, tirame una caja de preservativo! ¿Qué querés? ¿Que le mande un telegrama? Si está nadie. Alberto, tirame una caja de preservativo. ¿De qué color querés? Mirá un cachito, ¿de qué color le querés? Porque tenemos en color blanco y negro, de lana para el invierno, con visera, sin visera, con tiradores. ¡Qué vergüenza! ¿Qué? La vergüenza a los tiradores. ¡Loco, trastornado! Señora, ¿por qué no lo aprovechan? Dime si una tira, está en oferta. Pero usted no sabe que mi marido murió hace tres años. Bueno, su marido sí, pero usted no. Pero ven, uno nunca sabe cuándo... ¡Insolente! Vale, si te he visto con el mortero, te venía a hacer una grandada.